¿Qué tal? Aquí en Guadalajara es de día y estamos en un momento de mucha felicidad y de agradecimiento fundamentalmente a la Fundación Princesa de Asturias por el reconocimiento que se hace a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año merecedora junto con el K-Festival del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y solamente pues a nombre de todo este comité organizador que me honro en dirigir quiero agradecer a cada una de las personas que ha hecho posible este agradecimiento cada una de las personas que son parte de la Fundación pero también el jurado que nos ha otorgado un premio que nos honra, que nos compromete, que nos hace entender que esta misión de valorar y de hacer valorar nuestro idioma a través del libro, la lectura, la literatura es cada vez mayor, nos compromete pero al mismo tiempo nos enorgullece y nos llena de satisfacción. Así que nuevamente muchas gracias y enhorabuena también para el K-Festival.